Mierda LOL Loli es mucho Miradme, miradme A la verga A veces se lucieron Después de 3 años al fin hicieron algo bueno A la verga mira esa onda Miradme Uy, uy, uy Jajaja Saludos Y que pijo de esa onda Mierda 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 Está uno aquí ahora. Está uno aquí, mira más. Está uno aquí, mira más. Pendejo, está joder y joder. Está bueno. Está uno aquí. Oh fuck. Muerto. A ver, se lo agarró. Les pegué, no? No. Ahí está. no lo que está un toque está hasta un toque tanto que rematando a ver que cayeron dos no si son los maestros no hay que usar tu arma ay hijo de la verga como se puede caer arriba hay uno arriba no loco no he encontrado arma no es lo que es